Asturias, en sus productos, produce la sensación de que Asturias tiene un producto de personalidad. Estos, generalmente, están llenos de una carga natural y llenos de una carga ecológica. Esto, si alguien busca en cualquier operación económica algo en que poder desarrollarse y en poder potenciarse, es en la tenencia de productos con estas dos características. Tenemos lo principal. ¿Qué nos falta? Nos falta potencialidad de comercialización. Hemos escuchado muchas veces los grandes canales de comercialización, lo abrupto, por no definirlo de otra manera, y los problemas que nos encontramos frente a ellos. Pero, en cualquiera de los casos, lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente hábiles y dotarnos de herramientas de comercialización que nos permitan llegar a los mercados de la manera más adecuada. Tenemos productos de valor añadido. No podemos exclusivamente centrarnos en que nuestros productos solo se pueden basar en precios competitivos, en precios con grandes producciones para abaratar todos esos procesos. Nosotros tenemos personalidad en nuestros productos. Podemos cobrar lo que sea necesario, siempre que seamos capaces de creernos la potencialidad de estos productos, la calidad de estos productos. Es curioso como que cada persona que viene de fuera, más allá de las fronteras de Asturias, todo el mundo los acepta como válidos, todo el mundo los acepta como nobles, todo el mundo los acepta como apetecibles. Pero, quizá, a los que nos falta creérnoslo es a nosotros. Por eso decía que son dos obviedades, todo el mundo lo sabemos. Nos vamos a los bares y nos llenamos la boca diciendo de la grandeza de nuestros propios productos, pero no nos lo creemos. Y lo primero que tenemos que empezar es en creernos, en creer esa potencialidad que es la que nos puede llevar a ella. Es cierto, entonces, que estamos ante productos con sobrada aceptación y escasa producción. ¿Eso qué es lo que nos permite? Lo que nos permite es un desarrollo enorme en el próximo tiempo. Yo creo que hay otra variable que tenemos que ser conscientes de ellas. Asturias, por su realidad minifundista, imprime carácter a sus gentes, a lo que es la potencialidad de nuestras creencias, a lo que es nuestra forma de desenvolvernos. ¿Qué tenemos que hacer hincapié? La única forma de vencer esa debilidad, de alguna manera, es la cooperación, es el saber unirnos, es el saber coordinarnos, es el saber que no podemos estar a los vaivenes de los excesos de producción en sectores o en subsectores que están completamente plagados. Nosotros tenemos capacidad de crear nuevos productos, somos capaces de defendernos. Yo simplemente quiero poner un ejemplo, yo fui testigo de excepción, cuando en esta Asturias nuestra, apenas hace 50 años, cuando apareció la raza Frisona, no nos creíamos muy bien en esa potencialidad. 50 años después, estamos exportando genética a la cuna del Holstein. Eso quiere decir que sabemos hacer las cosas, lo que no somos capaces es de identificarlas. Muchas veces hablamos de cuál es la pérdida de nuestro número de explotaciones, pero no me vale con los números de explotaciones. Los números son herramientas, lo que tenemos que ser capaces es de saber cuál es el número adecuado en función de su tamaño adecuado, en función de la infraestructura necesaria para que eso se lleve por delante. Por lo tanto, es importante el papel que pueden jugar instituciones como RIDER, que de alguna manera lo que nos están haciendo es potenciar coordinación, potenciar transferencia de capacitación técnica y de formación específica. En la medida que seamos capaces de utilizar estos recursos, seguro que tenemos futuros. En definitiva, el medio rural no es solo una realidad, es una oportunidad. Gracias. Gracias.